Bueno, esto se trata de juntarnos todos, hacer música, salió más de las ganas de hacer música, de mostrar nuestro arte, de expresarnos y resistir en las calles, viste, estábamos hablando de eso, necesitábamos hacer algo en la calle, medio que al principio se complicó todo porque me decían tenés que pedir permiso, tenés que pagar una, no sé, un seguro, mandar notas, pedir que te bajen la luz, un montón de cosas y bueno, medio que dando vueltas ahí todo, pudimos organizarnos sin hacer tanta burocracia y nada, este sábado 24 ya está todo casi ahí, justito, ya tenemos todo bien organizado para mañana, justamente a las 8, así que nada, eso, van a ver una banda de artistas locales, que nada, hago mucha marca en que la mayoría tiene sus propios temas, hay muchos que incluso crean sus propios beats y está re bueno eso, también hay mucha juventud, hay una piba de 16 años que escribe sus temas, que hace covers increíbles, tiene un talento y nada, más que nada eso, poder mostrar el talento que hay acá en la comarca, desde los más grandes hasta los más pibitos, folclore, rap, una mezcla de todo, también van a ir unos malabaristas, unas pibas, van a llevar fueguito, aros, también van a hacer varias intervenciones ahí y van a cerrar el evento con fueguito, así que va a estar muy muy bueno. Seguimos convocando feriantes, así que quienes quieran ir, nos pueden mandar un mensajito, los anotamos y nada, eso, la onda es sumarse, coparse y nada, caer porque la van a pasar muy muy bien. Va a ser en la Plaza Belgrano, es la Plaza de la Costanera, frente al Hotel Austral, en diagonal a la fuente. Ya hemos hecho algunas cositas, justamente la semana pasada, el fin de pasado hicimos una compi vietnamita que fue increíble, se rellenó, así que nada, esperamos que este fin de también tengamos el acompañamiento de la gente y bueno, ojalá que salga todo bien.